Hola, y anda por todo lado. En esta ocasión, miren, nuestros compañeros se fueron a meter a San Juan de Chicuá, en Cartago. O sea, yo estaba leyendo el guión y yo, San Juan, ok, Chicuá, Chicuá, Chicuá. No lo podía pronunciar, leía allí. Sí, pronúncelo usted, porque bueno, San Juan de Chicuá, en Cartago. Hay un restaurante que no solamente es delicioso, sino que también tiene una particularidad muy grande. Ah, si usted llega ahí, no solamente come rico, sino que además se entera de los recuerdos que han dejado las personas que pasan por ese lugar. Porque sí, en linda vista, todos tienen que dejar un recuerdo. Dicen que los recuerdos son el único paraíso del que nadie puede ser expulsado. Por eso, San Juan de Chicuá, hay un restaurante con una tradición bastante peculiar. Ya sea con una foto, con un billete o con un mensaje de amor, aquel detalle es que cada persona que viene tiene que dejar un recuerdo. Esta tradición empieza en el año 1976 con Gonzalo Rivera, que los guías y los amigos lo conocían anteriormente y empezaron a regalarle tarjetas de presentación. Las tarjetas se convirtieron en recuerdos, luego las personas se pusieron creativas y no hubo quien detuviera esta tradición. Eso sí, la cuenta ya se perdió hace mucho rato. Sí, la gente misma empezó primero a pegar tarjetas de presentación, después billetes, fotos, licencias, cédulas, ropa, de todo han dejado. En realidad no, porque ya te digo, todos los días dejan algo, entonces la gente siempre nos pregunta eso. ¿Cuántas tarjetas hay? Y entonces a través de los años se ha perdido la cuenta porque son miles y miles y miles. Y es que este lugar le hace honor a su nombre, por la Buena Vista. Tiene ya 46 años de tener el restaurante. Primero se llamaba Cabaña Monte Alegre y después cuando lo tomó Don Gonzalo le cambiaron nombre por restaurante Linda Vista. Despejado se ve el Valle de Orozi, se ve la ciudad de Cartago y parte sur de San José. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es aquello, lo más extraño que les hayan dejado? Bueno, aquella gorra con plumas es algo que a la gente le llama bastante la atención. Es lo más raro que nos han dejado, sí. Esta tradición viajó hasta los oídos de personas que están a más de 16 mil kilómetros lejos de nuestras fronteras. Bueno, han venido de Taiwán, de la India, de Bangladesh, de Rusia. Esa es la parte más lejana que hay. Que el martes vino una gente de Puerto Rico y ahí en el bar el señor encontró una foto que hacía 30 años se había dejado puesta. Lo más gratificante para nosotros es que la gente encuentre su recuerdo. Una tradición. Al final de cuentas, son algunos pequeños actos que fueron naciendo las personas que identificaron este lugar. Y por eso, si alguien pasa a comer o a tomarse un fresco, es imposible no dejar un recuerdo de quién estuvo ahí. Bueno, ¿y cómo se les ocurre que íbamos a venir aquí y no íbamos a dar un recuerdo? No, hombre, vea, aquí queda el recuerdo de nosotros, ahí queda pegado. Así es, Jarvito. No podía faltar el recuerdo de que Informe 11 estuvo ahí. Pero qué bonito porque yo siempre pienso que cuando uno deja parte de algo que quiere expresar, de algo que siente, y qué mejor forma que escribir en un papelito que le gustó el lugar, que estuvieron ahí, o tal vez que va de primera cita con el novio, o que se fue con el esposo a celebrar, ¿verdad? Pero cosas personales tan pequeñas en donde dejamos nuestra esencia sin quererlo, ¿verdad? Y no solamente se vuelve una tradición, sino que se vuelve un lugar que usted lo siente inclusive como familia, como parte de usted. Entonces, esto no solamente es una particularidad, sino también es una buena técnica para que usted se sienta cercano al lugar y quiera volver. Me parece muy bien. Se imagina qué lindo después la gente que vuelve y dice, vea, vea, vamos a buscar el papelito. ¿Dónde está? Vea, aquí fue cuando vinimos. De pronto, no sé, hace un año o algunos meses, y poder revivir también la experiencia de haber estado ahí con alguna persona, o haber pasado una celebración bonita. Así que yo creo que es eso, porque al final de cuentas, mucho de lo que nos nutre a nosotros en el día a día, positivamente, es recordar lo que hemos vivido bonito, porque eso también nos alimenta el alma y nos da esperanza de que quedan muchos otros recuerdos bonitos. Por eso, ese tipo de prácticas, de experiencias, nos enriquecen el alma. Y que he dicho aquí en Linda Vista, uno dice, ya no cabe un papel más ahí. Ya no cabe, no, pero mira, está en el techo, ya habría, no. Aventaron nuevos espacios para papelitos. Pero me gustó que estuviera en el techo, y me preguntó, ¿cómo llegaron ahí? Yo creo que tal vez en algún momento tuvieron que cambiarlo de posición, porque las cosas te salen de las manos, ¿verdad? Todas las personas que llegan a visitar el lugar y dicen, sí, yo también quiero sentirme parte de este lugar y dejar mi recuerdo. Entonces, en algún momento sí tuvieron que hacer ahí como un acomodo. Pero campo hay. Exacto, nada que no se pudiera solucionar. Y este restaurante, yo digo que también es casi que una familia. Es una familia, somos equipo, somos familia, como dice nuestro compañero. Chayito, aquí, nos dice a Karla.